Título. El perdón redentor. La transformación de Simón. En la pintoresca aldea de Betania, un hombre llamado Simón llevaba consigo el pesado fardo de su reputación como recaudador de impuestos. Su nombre estaba envuelto en la bruma de la codicia y la deshonestidad, y la comunidad lo miraba con desprecio. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su existencia, la luz de la esperanza se filtró un día cuando un hombre sabio y compasivo, llamado Jesús, cruzó su camino. Jesús, con sus ojos penetrantes que veían más allá de las máscaras externas, miró directamente a Simón y le dijo esas dos palabras que cambiarían su vida para siempre. «Sígueme». La llamada resonó en el corazón de Simón, una invitación a abandonar su vida de codicia y deshonestidad, sin titubear, dello atrás su oficio, y se unió a Jesús y sus seguidores en un día de transformación. Sin embargo, la transformación de Simón no fue instantánea. La comunidad, acostumbrada a su pasado turbio, no confiaba en este cambio repentino. Pero Jesús, con su paciencia inagotable y su amor compasivo, trabajó incansablemente para moldear el corazón de Simón. A medida que caminaban juntos, Simón presenció milagros asombrosos y escuchó las enseñanzas sabias de Jesús, lo que le permitió comprender la verdadera riqueza que reside en el amor y la compasión. Un día, la noticia de que Jesús y sus seguidores serán huéspedes en la casa de Simón se expandirá por la aldea como un reguero de pólvora. La gente no podía creer que alguien tan honorable como Jesús compartiera su tiempo con alguien tan deshonrada. Se llevó a cabo y en un momento crucial, una mujer conocida en toda la ciudad por sus pecados notorios, entró sin previo aviso. Esta mujer llevaba consigo un frasco de perfume costoso y sus ojos reflejaban la carga de su pasado. Sin pronunciar una palabra, se arrodilló ante Jesús y comenzó a lavar sus pies con lágrimas, secándolos con sus cabellos. La sala quedó en un silencio reverencial, interrumpido solo por los sollozos de la mujer. Simón, al observar este acto, no pudo contener sus pensamientos críticos y murmuró en su corazón, cuestionando la autenticidad de Jesús como profeta. Jesús, siempre consciente de los corazones de las personas, respondió a las dudas de Simón con una parábola poderosa sobre dos deudores. Uno debía mucho y el otro poco, pero ambos fueron perdonados. Jesús le preguntó a Simón quién amaría más al prestamista y Simón respondió correctamente. Jesús señaló que la mujer había demostrado más amor porque se le había perdonado mucho. Dirigiendo su mirada compasiva hacia la mujer, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Este acto de perdón y redención resonó no solo en el corazón de la mujer, sino también en el de Simón. Este evento marcó un punto crucial en la vida de Simón. La comunidad, al presenciar este acto de perdón y redención, comenzó a verlo con nuevos hoyos. Los mismos ojos que Jesús había utilizado para mirar más allá de la apariencia exterior y reconocer la humanidad en todos. A medida que Simón continuaba su viaje con Jesús, su vida se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían perdido el rumbo. Su historia se convirtió en un recordatorio de que el amor y la compasión pueden cambiar incluso los corazones más endurecidos y que la redención está al alcance de todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. En cada paso, Simón aprendió que el perdón redentor no solo transforma a aquellos que son perdonados, sino también a aquellos que perdonan.